¡Alto! ¿Quién es? Soy caldeño, bandolero, tomador y gran torero Soy caldeño, bandolero, tomador y gran torero Otros herreros te han marchado, otros matreros te elitiando Vamos a hablar con nuestros, hoy estamos en esta hermosa fiesta hípica Primero día, la competente hípica Te elitiando El gratista de Antahuay, Colangui Es el parroquio, caballos, señoras e señores, generas que está dentro El bibliotecario de Hélké N.ların y gran torero Por su parte hay un ser negro de la capitalista Por su parte, niño Manolito Encerado Con este loco castillo frente largo, a cien metros sale encerado, atento loco castaño, en el encerado maldito chumbi, señoras y señores. Por las carreras del angui, vamos Celestino Soto, por este caballo moro. En las carreras del angui, mi moro, viento, señoras y señores, primero piso libre, se viene el negro presidiario de Hachanyo, llamar Califuno. Ahí está Centenario, la santa de Pichigua, Espinara, cuando el negro castañita de Aina, Sorimana, a 200 metros se aproxima el seino presidiario. Presidiario, ahí está Centenario, Presidiario, Centenario, Presidiario, señoras y señores. De Pichigua, señores. Las apuestas están corriendo, esperando tu partida. No te acobardes ante nadie, yo aquí tu dueño estoy tomando, disfrutando con los amigos. El ruano de nombre Zafiro, a 100 metros, atención, el castellito winchista de Chile, Juan y Rayo. Atención, Zafiro, ruano de Espinara, Macaripuno. Zafiro, winchistero, winchistero, señores y señores. Con cariño, para todos los aficionados a la Ípica, vamos Samuelito Román, en el que eres futuri. Y al capitán Morgán de Moro Fierro, de Pista Alegre, Macaripuno. Salieron caballos, señoras y señores, de GEME, de la Pista Libre. Se viene a 15, coronel Moro Fierro, de recta, quiso Macaripuno. Ahí está, Fubentabal, seino de los hermanos Esperillo Macaripuno. Los propios, señoras y señores, a 100 metros, coronel Moro. Ahí está, Fubentabal, coronel Moro, a 50 metros. Coronel Moro de Hachang Yuzo, a... Extraoficialmente.